Y a CNN Chile. Bueno, ya se lo hemos contado. En el conclave de ayer, el gobierno anunció que la cobertura de la gratuidad universal en la educación superior abarcará ahora al 50% de los alumnos más vulnerables de las universidades del Crutch, pero también ahora se amplía hacia algunas universidades privadas, cumpliendo con ciertos requisitos. Ello ya ha generado reacciones, por supuesto, de algunas casas de estudios. Mañana en directo analizamos precisamente el tema. Nos acompaña el rector de la Universidad Central, Santiago González. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, rector. Gracias a ti, buenos días. Rector, primero, ¿cómo recibe la noticia conocida ayer tras el conclave? Bueno, nosotros valoramos, ¿no es cierto?, que el gobierno se haya abierto a incorporar a las universidades privadas en el proceso de gratuidad para el 50% de los alumnos más vulnerables. Creemos que es un paso positivo que se ha dado, porque todo el mundo sabe que la gran mayoría de alumnos de la educación superior en estado de vulnerabilidad están justamente en las universidades privadas. Sin embargo, no compartimos en absoluto el criterio respecto del cual se está seleccionando el tipo de universidad privada que entraría a la gratuidad. Son tres requisitos para actualizarlo. Estar acreditado por al menos cuatro años, cuatro o cinco años, no tener sociedades relacionadas ni lucro, por supuesto, y como tercer requisito tener una suerte de gobierno triestamental, no participativo. Claro, respecto de dos criterios, no tener lucro en la universidad, eso es un criterio que es algo obligatorio para las universidades, o sea, eso debería estar absolutamente asegurado. Las universidades no pueden lucrar y eso está establecido en la ley. Respecto del segundo criterio, no es cierto que los estamentos participen, de alguna forma, en el gobierno corporativo de la universidad, todas las universidades, y en el caso de la nuestra, con mayor razón, los estudiantes participan en distintas instancias. Lo que nosotros encontramos absolutamente discriminatorio es que se seleccione a las universidades que tienen solamente más de cuatro años de acreditación, porque ese es un criterio que es absolutamente incompleto para evaluar la calidad de una universidad. Pero ¿no es ese el criterio que define si una universidad tiene ciertos requisitos mínimos para la enseñanza o no? Yo diría que, en parte, eso es lo que se evalúa, ¿no es cierto?, cuando se acredita a una universidad. Pero en el fondo, ¿qué es lo que se evalúa en la acreditación? Es si la universidad, ¿no es cierto?, está en condiciones de llevar adelante su proyecto educativo y cada cuánto tiempo este deberá ser revisado. Pero no es el único criterio. Por ejemplo, en el caso nuestro, Universidad Central, a nivel institucional, nosotros tenemos tres años de acreditación, pero tenemos la más alta acreditación de carrera que existe en el sistema financiero, en el sistema educacional, y muy por sobre muchas universidades del CRUCH. Nosotros tenemos el 60% de nuestras carreras acreditadas. ¿Y otras universidades tienen niveles menores? Y otras universidades tienen niveles mucho menores, universidades del CRUCH. Entonces, ¿a título de qué se utiliza la acreditación institucional y no se utiliza la acreditación de las carreras? ¿Por qué se utiliza un criterio y por qué no se utiliza el otro? O sea, en síntesis, la Universidad Central, con estos requisitos, así como está establecido, no podría acceder a esa gratuidad. Exactamente. Nosotros no podemos acceder a la gratuidad, así como varias otras universidades, ¿no es cierto?, que están en el ámbito de las universidades privadas. De hecho, ¿son las menos las que podrían entrar al sistema? La verdad es que yo diría que sí. Son pocas las universidades que podrían acceder a la gratuidad cumpliendo los tres requisitos. Nosotros, de los tres requisitos que puso el gobierno, ampliamente cumplimos en dos y no cumplimos en uno. No compartimos ese criterio, porque nosotros tenemos calidad desde el punto de vista de la acreditación de carreras. Entonces, ¿cómo se explica usted que se hayan puesto este tipo de exigencias y no otras, o que se haya abierto derechamente a todas las universidades privadas el acceso a la educación? La evaluación que hacemos nosotros es que aquí hay un análisis muy superficial del problema. Y nos llama mucho la atención que en el Ministerio de Educación, cuando se evalúan este tipo de cosas, no se profundice más, ¿no es cierto?, en las propuestas que se hacen. No hayan estudios que avalen las decisiones que se están tomando, porque los criterios de calidad en una institución de educación superior son muchos. Uno es la acreditación institucional, otro es la acreditación de carrera. Hay varios otros. Por lo tanto, yo creo que colocar un elemento como este, tan simple, sin profundidad en el análisis, no solamente es complejo, no solamente es inequitativo, sino que discrimina profundamente a una gran cantidad de estudiantes. Rector, ¿pero usted cree que aquí hay un tema ideológico, o bien es un tema de falta de recursos directamente? Yo no creo que haya un tema ideológico, porque todos estamos en pos de la gratuidad de la educación. Yo creo que hay un problema de recursos. Eso es lo que nosotros entendemos, porque si no la gratuidad se habría ampliado para todos los estudiantes. Pero la forma en que se están asignando los recursos a los distintos estudiantes, eso es lo que nos parece equitativo, porque la verdad es que uno puede hacer diferencia entre universidades, pero no puede hacer diferencia entre estudiantes. Todos los estudiantes vulnerables tienen derecho a tener gratuidad en la educación superior, independiente de la universidad en que estén estudiando. Por supuesto, garantizando condiciones mínimas de calidad. Y nosotros creemos que la condición mínima podría, por ejemplo, ser estar acreditado. Pero yo voy a configurar un escenario ficticio. Imaginemos que lo de la Universidad del Mar no hubiese pasado, de que la universidad siguiera funcionando, por ejemplo, hasta el día de hoy. Y se aplicara el criterio de entregar gratuidad a todas las universidades independientes, si son del CRUCH o son privadas. ¿Podría darse el caso de que llegaran recursos públicos que financien esa gratuidad universitaria, en función de la condición de vulnerabilidad del alumno, y que llegaran a instituciones que luego pueden tener problemas como la Universidad del Mar? Si es que en el caso de que hubiesen otras que estuvieran en situación similar, ¿no le parece que es necesario tomar ciertos recaudos y precauciones para ver a dónde van los fondos públicos de educación, que son escasos? Sin lugar a duda, que hay que tomar precauciones. Pero la principal precaución es que los fondos que van a las universidades, el Estado se asegure de que esos van destinados a la educación y que con esos fondos no se va a lucrar. Eso ya existe en la ley. El problema es que no se fiscaliza. Nuestra universidad, que es una corporación de derechos privados sin fines de lucro, jamás en los 32 años de vida que tiene ha lucrado, porque no tiene ningún tipo de sociedades relacionadas. Por lo tanto, discriminar a los estudiantes por el riesgo que existe en que la universidad lucre o no lucre, no es problema de los estudiantes, es problema del Estado, que tiene que asegurarse de que eso no ocurra. Entonces, ¿cómo vamos a castigar a una familia diciéndole, mire, su hijo no va a poder estudiar en una universidad gratuita, porque la universidad en que estudia, ¿no es cierto?, nosotros creemos que podría lucrar. Eso es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad del estudiante. Ok, ese punto aborda el tema de la condición, digamos, financiera, por decirlo así, de las condiciones de administración. Pero en el tema de la acreditación, por ejemplo, Rector, ¿no significa eso también un desafío para las universidades privadas, a que en el caso de que no cumplan con los requisitos, hagan un esfuerzo por elevar sus estándares, acceder a la acreditación por cuatro años para así poder entrar dentro del sistema de gratuidad? Sin lugar a dudas. Porque esto es un sistema dinámico, digamos. Exactamente, yo creo que es un desafío. Ahora, cuando una universidad se acredita, lo que hace la Comisión Nacional de Acreditación es ver si la universidad está en condiciones de llevar, ¿no es cierto?, adelante su proyecto educativo, como decía hace un minuto. Y la Comisión Nacional de Acreditación establece que la universidad está en condiciones de entregar educación superior, de calidad, porque si no, no la acredita. Y lo que establecen los años de acreditación es cuál es el tiempo que la Comisión Nacional de Acreditación estima que ese procedimiento debe ser revisado. Por lo tanto, en ningún momento estamos hablando de que las universidades que tienen menos años de acreditación tienen una menor calidad de la educación. Por ejemplo, la Universidad Central tiene tres años de acreditación, tiene el 60% de sus carreras acreditadas, y tiene el 70% de sus profesores con grado de magíster. ¿Alguien podría decir que es una universidad que no tiene calidad? Pero lo más preocupante es que hay universidades del cruz que sí van a tener gratuidad, que tienen menos estándares que los que tiene la Universidad Central. Y eso nosotros no lo vamos a aceptar. Rector González, gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias. Son las 9 con 27. Hacemos la última pausa mañana en directo. Regresamos con media hora más de informaciones.